Bueno, muy contento de poder volver a estar acá, contento por el paso que pudimos dar como país, creo que es un logro muy importante en la categoría, algo que nos merecimos, creo que lo trabajamos muy bien, un gran equipo que pudo obtener ese logro y bueno, como lo dije, contento de volver a estar acá en mi casa, en mi equipo y ansioso de poder volver a jugar. Sí, yo creo que todo el enfoque ahora está acá, en Medellín, creo que también de que yo vuelva a estar en la selección y seguir haciendo parte de esos microciclos y en el futuro en el mundial es vital de que yo siga compitiendo acá, de que siga con regularidad, pudiendo sumar minutos, ser importante con el equipo y bueno, eso es lo que también quiero yo, seguir aportando, tener un año muchísimo mejor y bueno, seguir creciendo como jugador, seguir sumando experiencia y cada día ser una mejor versión de mí. Sí, con Jorge creo que nos entendimos muy bien, es un jugador muy bueno, muy importante que lo podemos tener acá en el equipo, creo que nos va a ayudar mucho, es un jugador muy rápido, muy potente, con unas condiciones técnicas muy buenas y bueno, contento de que él pueda sumarse acá, de que pueda tener esa nueva experiencia en este equipo, la importancia que se requiere para jugar acá y bueno, esperemos que él acá también pueda aportar lo que se mostró en la selección, que podamos juntos tener esas mismas conexiones que tuvimos en la selección y que todo sea en beneficio del equipo. Bueno, le quiero mandar un saludo muy especial a toda la familia poderosa, que ya estoy acá, estoy de nuevo con el equipo, que voy a dar todo lo mejor, esta es mi casa, mi familia y bueno, vamos con todo este año, que cosas grandes se nos vienen. ¡Gracias!